¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Vamos a ver los 10 principios. Los 10 principios del Tai Chi fundamentales están presentes en todas las técnicas y son una forma de trabajar completamente diferente a las que hay en otras artes marciales. Las técnicas en sí carecen de valor sin los principios y estos nos permiten extrapolar las técnicas de su contexto teórico. Vamos a verlos uno por uno. Primer principio. La energía en la cabeza debe ser ligera, o lo que es lo mismo. La foseta de la cabeza debe apuntar al cielo, de forma que estemos como suspendidos de unido del techo. El peso cae a los pies y nuestro cuerpo se mantiene recto. De esta forma, somos capaces de controlar nuestra estructura y mantener nuestro equilibrio. Segundo principio. Hundir el pecho o relajar el pecho. Los hombros deben relajar tanto hacia abajo como hacia adelante. Este principio nos permite crear un círculo en los hombros que nos permite conducir las fuerzas de un lado a otro, así como hacer fluir el Chi desde el centro del Dan Tien a las extremidades, a la punta de los dedos. Principio 3. Relajar la cintura. El estandarte, dicen los maestros del Tei Chi y los maestros taoístas, que está en la cintura. Desde el Dan Tien se generan todos los movimientos y se transmiten hasta las puntas de los dedos y las puntas de los pies. De forma que los brazos y las piernas no trabajan independientemente, sino en armonía unas con otras y con el resto del cuerpo. Principio 4. Unir el interior con lo exterior. No existe movimiento en el Tei Chi que sea solamente externo. Tiene que tener también intención en el movimiento. Se une la intencionalidad, el trabajo del Chi, con el trabajo físico del cuerpo. Vamos a ver ahora cómo armonizamos el interior con el exterior. Cómo el cuerpo y la intención se abren y se cierran al unísono. Importante abrir y cerrar cuerpo. De esta forma, el movimiento queda armónico con nuestro Zen, nuestra intención. Quinto principio. Utilizar la intención y no la fuerza. Este principio es solidario con el principio anterior. En Tei Chi no usamos la fuerza para movernos, sino que usamos la intención. De forma que conducimos nuestra energía a distintas partes del cuerpo. Este movimiento se puede hacer igual con fuerza en lugar de con intención. Pero el resultado sería este. Este movimiento. Como veis, se pierde la continuidad del movimiento. Y además, chocarían nuestras extremidades con las de un supuesto atacante. No es el camino del Tei Chi. Sexto principio. Unir arriba y abajo. El cuerpo se mueve de forma solidaria y armónica. De forma que la mano se mueve con el pie, el codo con la rodilla, el hombro con la cadera. ¡Séptimo principio! Bajar los codos y hundir los hombros. Igual que hundíamos el pecho para crear un círculo, debemos relajar los hombros y que estos caigan para evitar contracciones en los trapecios que nos incluidan la fluidez de movimiento. Igualmente, los codos deben caer, porque si no, tensaríamos los hombros y además dejaríamos las costillas expuestas. Como podéis ver, esta postura rompe los principios del Tei Chi. Ni mis hombros ni mis codos están relajados. Esta postura es correcta. Protejo costillas y además relajo los brazos. Esta postura vuelve a romper los principios del Tei Chi, siendo esta la postura correcta. Esta postura vuelve a ser incómoda y errónea, siendo la correcta esta. Octavo principio, distinguir entre lleno y vacío. La forma más sencilla es en las piernas. La pierna que me sujeta es la pierna llena. La pierna que no me sujeta es la pierna vacía. Pero ocurre lo mismo en manos, en pecho y en todas las partes del cuerpo. Tenemos que distinguir entre nuestra parte llena y nuestra parte vacía. Noveno principio, el movimiento debe ser continuo y fluido. Según acaba un movimiento, nace el siguiente. Esto enlaza directamente con el I Ching, el libro de las mutaciones o de los cambios. Décimo principio, la quietud en el movimiento. Debemos relajar nuestra mente, tranquilizarla, para practicar Tai Chi. De forma que practiquemos Tai Chi a la vez que meditamos. A esto se le llama Tai Chi Chi Kut. Mi mente se vacía y el movimiento se genera por memoria corporal en Soto. Distinguir lleno y vacío nos permite analizar por qué lado recibimos más fuerza, ceder por ese lado y contraatacar por el contrario. Vamos a verlo. Vamos a ver la diferencia entre utilizar la intención y utilizar la fuerza. La diferencia está a la hora de romper la raíz en la capacidad del oponente para reaccionar a nuestro ataque y nosotros modificarlo en función de su reacción. Vamos a ver la diferencia. Con la fuerza tenemos las mismas oportunidades. Si siento y utilizo la intención, puedo reaccionar mucho más fácil. Y esto ha sido todo. Espero veros en el próximo vídeo de Todo Tai Chi. ¡Gracias!